Esto es todo lo que sabemos sobre el próximo rival de Canelo Álvarez para septiembre. Canelo Álvarez recién peleó contra Jaime Munguía, pero ya se habla de su próxima prueba. Saúl Canelo Álvarez siempre da de qué hablar en el mundo del boxeo, ahora el tema se enfoca en quién será su próximo rival para el mes de septiembre. Por eso que aquí te contaremos todo acerca del posible retador del campeón indiscutido de los pesos supermedianos, quien lleva 30 meses como el dueño de todos los cinturones. Se debe mencionar que Canelo Álvarez tomó unos días libres después de derrotar a Jaime Munguía, por lo que todavía no entra en negociaciones con algún boxeado rumbo a su segundo compromiso del año. Canelo Alicien se dejó claro que en las próximas semanas analizará las opciones de rival con su equipo encabezado por el entrenador Eddie Reynoso. El campeón supermediano tiene tres retadores oficiales, el mundo del boxeo desea verlo contra David Benavides, sin embargo, su tarifa de 200 millones para firmar la oferta reduce las posibilidades de verlo como próximo rival en septiembre. El mexican monster peleará el 15 de junio en semipesado contra Alexander Usink, y cada vez luce más lejos del tapatío. Edgar Berlanga y William Skull lucen como los candidatos más fuertes. Edgar Berlanga y William Skull están convertidos en los candidatos principales para ser el próximo rival de Canelo Álvarez. El boricua es retador mandatorio por parte de la AMBI en redes sociales exige su oportunidad. Del otro lado, el cubano acaba de ser nombrado contrincante oficial de la FIB, un organismo que no piensa dos veces para destronar a sus campeones. Si bien este par de peleadores representan defensas obligatorias, ninguno de los dos posee un cartel destacado para septiembre. Cabe recordar que Canelo Álvarez habría tenido que cambiar en su última pelea germal charlo por Jaime Munguía debido al nulo interés. Faltan cuatro meses para el próximo pleito del tapatío, y todavía se ve lejos quién será su contrincante. Cabe recordar que Canelo Álvarez